Alfa de Bravo Adelante Bravo Vale, podéis despegar, arrancar y he traído a otros a arrancar y a despegar cuando estéis a punto Nosotros esperamos a que salgáis vosotros Vale, copiado, estamos colocándonos para el despegue Vale, copiado Uno, taxi Corte, corre Vamos a taxi Vale, 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 vale Un poco más chune Bien, uno listo Bien, para Alfa, tomaremos... Tres, listo para el despegue Vale, copiado, tomaremos dirección Whisky 1 que lo tenemos a 270 grados más o menos y como siempre 3.000 pies y reunión, ¿de acuerdo? Arriba 2 Arriba 2 Prueba motor Todo en verde, rolling Dos, motor Dos, motor Rally Uno, aire Dos, motor Rally Uno, limpiando Dos, aire Tres, limpiando 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 Lo siento Bravo de Alfa Adelante, Alfa Alfa en el aire Dirigiéndonos a Whisky 1 24 millas Vale, copiado Alfa, me comunicaeis Si me tenéis Dos, entrando en formación Prego con formación Esquerra Copiado, os espero Subo RPM a 9.00 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 5 6 6 7 7 1 2 3 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 15 16 16 RPM es 9.5.0 y ascendemos dos pitch en 3, 2, 1, arriba. RPM es 10.5.0 x 10.5.0 bravo de alfa clave R2 adelante 2 estamos sobre White Point 1, 3.7 si, copiado, pasamos a Whisky 2 bravo de alfa 3 adelante alfa, estaba hablando con Torre eh, comunico, hemos superado Whisky 1, nos dirigimos a Whisky 2, 40 millas, ascendiendo Ángeles 15 hasta Ángeles 20 vale, copiado, nosotros vamos a, estamos haciendo rodaje para despegue copi el vídeo de B2, interrogo Whisky 2, ¿es objetivo? eh, negativo, eran Whisky 3 y Whisky 4 y el nuestro es Whisky 3 copiado, interrogo código enlace eh, vale, para líder 1, 2, 3, 1 2, usará 1, 2, 3, 4 3, 1, 2, 3, 5 venga, hacemos Fencing 1, 6.5 20.000 pies estabilizando 2, Fencing 6.5 ¿qué significa un 6.5? cantidad de combustible que cuando haces el Fencing ok, entonces 3, 2, 2 eh, bajamos RPM es a 8, 2, 5, 0 eh, preparar la GBU12 y ponerle bien la espoleta, eh lanzaremos de dos en dos basta de uno ver con el Fencing ok, entonces 1, 2, 3, 2, 1 acá contains 2, 3, 2, 3, 2 ya está bien teniendo un 3, 3, 4 4, 2, 3, 3, 4 4, 5 ¡Suscríbete! 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 un ataque con dos GBU-12. Copy. Seleccionamos Whisky-3. Todavía no. Vamos a cumplir la ruta. Bravo de Alfa. Comunico mensaje entrante. Para Alfa asignado Whisky-3. Comunico mensaje. Venga, Alfa, pasamos a Whisky-3. 47 millas. Viramos a derecha en 3, 2, 1. Wow. ...sobre Whisky 3. Veo que en rumbo de intercepción tenemos amenazas de San en el radar web. Intervado, líder. Objetivo, plataforma petrolífera, ¿no? Eso parece, eso parece. Venga, nos abrimos, ¿eh? Mala suerte, una nube nos cubre el objetivo, ¿eh? Esa firma. Eh, Stein, eh, ralentiza la marcha y Chunen, ábrete un poquito, eh, voy a entrar yo primero. Copy. 3, 1, no veo nada, son nubes. Eh, se termina por superar, ¿eh? Eh, localizado. 3, que me tengo causado una plataforma. Bravo de Alfa, Bravo de Alfa. Adelante, Alfa. Objetivo localizado, comenzamos el ataque. Eh, Alfa, esperen a que lleguemos Bravo. Vale, copiado. Vale, copiado. Eh, Alfa, hacemos 3, 60. 3, 2. Girando a derechas. Eh, veo un... una fragata o algo así cerca de la plataforma, eh, cuidadito, no hay que descender. No hay que descender. 3. 2, 2, 1, no hay que descender. 3, 2, 3. 2, 1, no hay que descender. 3, 2, 1, no hay que descender. 3, 2, 1, no hay que descender. Bravo de Alfa, comunico. Fuerzas hostiles en la zona. Vale, es copiado, gracias Bravo, comunique en posición Estamos en 60 millas de Whisky 4 Copiado Gracias por ver el video Alpha, check de combustible, 1, 5.9 2, 5.9 3, 9.9 2, 5.9 2, 5.9 3, 5.9 Bravo de Alfa, comunico Alfa. Está haciendo 360 a unas 30 millas del objetivo. Vale, copia de Alfa, nosotros estamos a 50 millas, todavía no tenemos en el t-pod visual del objetivo. Copy. No se me fija el t-pod con el point en la plataforma, no sé si no tendrá suficiente calor o no sé qué ocurre. O estamos todavía a mucha distancia. Mucha distancia va a ser, son 25 millas. Sí, es probable. En cualquier caso, si no se fijase, marcar la base para que la bomba acerte. Alfa de Bravo. Adelante, Bravo. Estáis sobre Whisky 3. Sí, afirma, 30 millas de Whisky 3. Vale, nosotros estamos ya a 40 de Whisky 4, podéis proceder hacia Whisky 3 y ya podéis empezar el ataque. Vale, copiado, iniciamos el ataque. Haber recibido, ¿no? Afirmativo 2, a la espera de su ataque. Vale, os informo cuando encare el objetivo, ahora estoy de espaldas. Vale, objetivo encarado 29 millas. Bueno. Vale, Haben praised. Vale,forcement estáis. Gracias por ver elanno. 2, objetivo encarado, 27 millas 3, encarado, 27 23 millas 3, encarado, 27 millas 3, encarado, 27 millas 1, 15 millas 3, encarado, 27 millas 3, encarado, 28 millas Alfa de Bravo, el grupo Bravo está a 16 millas, ya del objetivo, vamos a lanzar 6 bombas Copiado, nosotros estamos también a 10 millas y vamos a iniciar el bombardeo No me fija el objetivo, 9 millas Bueno, es igual, cuando lance, deja centrado ahí mientras la seas y ya está 3, 5 20 segundos Bomba afuera Oh, solamente he soltado una bomba, eh Hago 360 y volveré a entrar después de vosotros 40 segundos Mi bomba se ha perdido, no entiendo por qué, estoy lanceando todo correcto y no ha captado la bomba, no entiendo por qué Verde Pre aquello West Found it, Wade. Alfa de Bravo. Objetivo destruido. Splash. Objetivo destruido. Splash. Copiado. ¿Os ha dado objetivo destruido? ESA firma. Objetivo destruido. El alfa también. Objetivo destruido. Jota... No sé, tendría que haber saltado algún otro mensaje. Paciencia, paciencia. Vale, vale. Es que no le hemos dado seis impactos. Han sido cuatro y se ha destruido el objetivo. Ah, mira, ahí está. En el caso para Alfa de Bravo. Los caminos han salido de la acción. Quiero que sea una plagada al jardín del puerto de la Andalucía. El caro de los caminos. Todo en el caso de Alfa de Bravo. Habrá llegado una buena razón de todo. Un saludo de la acción. Un saludo de la acción. La acción en gana. Un saludo de la acción en gana. En un saludo de la acción. Ilmejado de la acción. El asadijo del dedo. ¿Recibió informe de inteligencia? Recibido. Pasamos a Whiski7. Afirma. Whiski7. Alfa de Bravo, es copiado mensaje Mensaje copiado, pasamos a Whisky 7 Alfa de Bravo, es copiado mensaje 2 de 3, estoy en formación por tus 4 Copiado, pero no te veo, 42 millas a Whisky 7 Estoy con 2 Estoy con 2 2 en cuenta 22 millas de Whisky 7 ¿Cómo está usted tan lejos, Liget? Depende de la maniobra de salida del ataque 2, 3, tenemos en formación Copi, seguimos 2, rompemos a izquierda, estamos muy cerca, para la zona rastreada, rompemos a izquierda y volvemos a 3 Negativo, si no hay indicación en contrario, atacar la fragata Bravo de Alfa Adelante Alfa A medida que vayamos llegando, atacamos a los objetivos Sí, afirma, nosotros tenemos ya la fragata localizada Vale, copiado Ya habéis escuchado, cuando tengáis la fragata, la atacáis Copy Alfa, de Bravo distancia, al objetivo En este momento estamos dispersos, los compañeros deben de estar a unas 10 millas 14 millas 14 millas Vale, copiado, estáis más cerca que nosotros, haced vosotros el ataque, recuerda, igual que ayer, 2 bombas cada uno Vale, copiado, tenemos Spike Sí, afirma, vosotros también Ven a ascender, eh, 25 mil pies Cruz Pluma, pluma, pluma ¿Cuál es vuestra altitud? Alfa, de Bravo, se ven plumas Sí, afirma Sí, afirma Mente un mil Sí, afirma Sí, afirma Sí, afirma Fíjla ¿Qué leyes, afirma Sí, afirma Alfa 2, liberado. Nos hemos sobrepuesto esas plupas. ¿Usted, Alfa 3? Están bien. Alfa 3, abierto. ¿Usted, Alfa 3, abierto, abierto. ¿Usted, Alfa 3, abierto. ¿Usted, Alfa 3, abierto. ¿Usted, Alfa 3, abierto o abierto, abierto. Eh... Ir entrando. Yo, yo giro hacia objetivo a 27.000 pies. Eh... 13 millas de distancia. Tres, por favor. 100 segundos para lanzamiento. Alfa, atacando a objetivo. Vale, copiado de Bravo, estamos en espera. Hemos tenido que ascender ahora mismo a 27.000 pies. Vale, nosotros estamos entre Ágeles 20 y Ágeles 22. Cuidado, que es insuficiente. 15 segundos. Bye. Amejante. Baño, para abrítos. Volcamos. Bajar y a 100%. Bajar. Boca de Abruin. Bajo. Baja. 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 ¡Splash! ¿Quién entra ahora? Yo es que no la tengo localizada, la estoy buscando Si precisas te la puedo lasear ¿Alfa de Bravo, Avidosplash? Afirma, dos splash Vale, cumplido, gracias ¿Stein, la tienes? Entiendo que entrará a Alfa de Bravo y Avidosplash ahora Nosotros Vale, copiado Alfa 2 y 3 a la espera Copy Bravo, vía libre ¿Ok? Ok ¿Ok? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alfa de Bravo! ¡Estamos pasando a caliente! 2 y 3 cuando localicéis el objetivo a avisar 2 y 3 cuando localicéis el objetivo a avisar 2 y 3 cuando localicéis el objetivo a avisar 3 cuando localicéis el objetivo a avisar Venga, pasamos a Whisky 5 Las tres lanchas al sureste de Whisky 6 Dos, el final de Whisky 5 Hay tres lanchas patrulleras cerca de Whisky 6 Procedemos hacia Whisky 6 todos Copiado, hacemos lo propio Alpha Whisky 6 Alpha Whisky 6 38 millas a Whisky 6 31 millas Mira, hasta luego La Sparca La Cuadra La Cuadra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Visual con las patrulleras. Están asaltando a dos petroleros en la zona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alfa. Gracias. Alfa. Gracias. copiado. Alfa. 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 C2. 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 Spike, un 6. Jota, ¿entras tú? Eh, si, estoy aquí ya, solicito. Interrogo, interrogo, ¿tenéis a Spike de 14 y 16? Sí, afirma, pero están haciendo su propia guerra, eh. Eh, ¿vas a entrar tú, Belcha? Eh, no, 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 estoy esperando a que tomes tú en la izquierda, para tomar yo en la derecha. Ready, pre-contact. A la bala. Return, pre-contact. Vale, visual con cisterna, me pongo en patrón de espera a izquierdas. Ready, pre-contact. Return, pre-contact. Ready, pre-contact. Clear, contact. De todas formas, el SS-6 no nos está apuntando a nosotros. Hay un bug que se ve que está apuntando a los 7-14, y no sabe a nosotros también. Ready, pre-contact. Return, pre-contact. Clear, pre-contact. Clear, contact. You're taking fuel. Contact. You're taking fuel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, Alfa, me dirijo con mis compañeros. Vale. Gracias. Mis compañeros todavía están con las lanchas. Me dirijo y voy a ayudarles. Copiado. Vale, completado. Vale. 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 Copiado. Vale. 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 Vale, alfa de Bravo Bravo ya va hacia Whisky 9 Algunos de los compañeros ya están en Winchester Por lo que nosotros vamos a empezar un poco el ataque y esperaremos a que lleguéis vosotros Paso a frecuencia del portaaviones Vale, copiado Alfa, pasamos a frecuencia a la 1 en con 2 Copi 1D3, un juego Deberíamos tener siempre activa la frecuencia interna 133 para volarmos los 3, ¿no? Eh, sí y no No, siempre sí, a eso Chune, no estoy encima tuyo Virando hacia Whisky 9 Lider por Maya, líder por Maya, líder alfa de 2 Eh, canal 1 con 2 Yo estoy en canal 1 con 2 Estáis en la interna Eh, deberíamos nosotros los 3 comunicar en este canal ¿Qué es lo que estáis con cáncer o con gordo? Pues sí Sí, alfa de alfa 2, me recibe Ponga ya Eh, chune, 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 estoy en canal 1 con 2 Frecuencia 1, 3, 3 Sahaco 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4 ¿V ¿Me recibes? Chunen, estamos en COM2, canal 1. Frecuencia 1, 3, 3. No puede ser, es 1, 2, 3, 5. Ah, cambio, cambio, vale, cambio, cambio. ¿Me recibe para la interna? Afirma, afirma, afirma. A ver, 1 dirigiéndome a Whisky 9, 50 millas de distancia y ascendiendo, ascendiendo a 25.000 pies, cuidadito. No, 3, 4, 3. ¿Vas al Cisterna? Positivo, 3. Copiado. Vamos a Whisky 9, ¿verdad, líder? Sí, afirma, ahí debe haber una fragata. 25.000 pies. ¿Verdad? 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 Objetivo localizado. Copi, estoy a sub 6, le voy a dejar espacio y para entrar a atacar. Bravo de Alfa, comunicamos localización del objetivo. Ahora, afirma, el Grupo Bravo también la tenemos localizada. Alfa de Bravo, ¿cuántas millas estáis? ¿Cuántas millas estáis del objetivo? 33 millas. Vale, yo estoy a 16 millas, a 100 segundos de lanzar. Entro yo primero con dos bombas. Vale, copiado, yo luego entraré con tres, que llevo carga desigual y estoy encoñado. Vale, copiado. Nosotros también tenemos gente que lleva la carga desequilibrada. Vamos limpiar. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no la tiene localizada, eh Alfa de Bravo Adelante Vale, como estamos haciendo recuento de bombas, en principio, aunque lanzara una, sería suficiente Vale, copiado He visto algún splash, pero fallado Sí, en principio sí que me ha dado como impacto Mire, tiene la fragata, para que me la lase Sí, afirma, pero voy a hacer el ataque ahora Mi clave es... 1, 2, 3, 1 Copi, espero esos ataques y luego me siguen laseando, ¿vale? Estoy laseando, estoy laseando Bomba afuera Copi, estoy a 47 segundos de bombardear, siga laseando Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Ataque fallido el mío No entiendo por qué Dos bombas lanzadas y las dos han fallado No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué Ataque fallido Voy a buscar las No entiendo por qué Alfa de Bravo, agote de munición Copiado ¿Qué municiones queda? Interrogo Cuatro ojitos doce Y a dos y a tres Ahí me quedan dos Pues entra Chunen, ¿eh? Yo he sobrevolado el objetivo, no he podido atacar Copi, voy a ver si lo localizo, lo perdí No se te queda fijo en el T-Poz No, 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 no entré, no lo localicé, lancé la bomba con su laseo Ah, yo había dejado de lasear, yo pensaba que ya tenías el objetivo y he dejado de lasear Negativo, le dije que cuando lanzara que no dejara de lasear, lancé dos bombas que claro se han ido fuera ¿Vale? ¿No? ¿ijo que? ¿ijo que? ¿ijo,ijo que? ¿ijo? Yo hubiera de Cameron ¿ijo? ¿ijo? ¿ijo que? Idarre ¿ jaki? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahora para que me fijes ahí el tempo como luego. Gracias. Se habrá abierto el DMT con la imagen del barco. Entonces ya es un... No, negativo, no creo que sea necesario. Ya está como target eso. Disculpar las comunicaciones. No, no, no. No, no. Copiado. No, no. 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 ¿En su grupo no hay más bombas? Pregunta para Bravo, a ver si hay... Sí, verdad, estaba preguntando. Solo nos quedan dos GBU. Vale, pues entrar vosotros porque aquí los compañeros todavía no están dispuestos. Vale, copiado, pues viro yo, cliente. Eh, Chunen, ¿tú me dirás? Es que no sé dónde está. No, 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 no. ¿Qué pasa? Chunen, ¿te lo puedo volver a lasear? Un momento, tengo a Spy 2-6 que me está lanzando plumas. Vale, bueno, en caliente a 30 segundos. Copiado. Bombas fuera laseando. No. Hola, no. Retire Thanhante. Ah, no, no. Eso es lo que bunu mother begEdu. Muy bien, Martínez. Hay más Buen ataque Vale, nos dirigimos hacia Vesky 8 Vale, copiado, en mi caso RTV Hola, ¿crees? Sigo para Vesky 8 ¿Cómo? Copiado, 1RTV, estoy sin munición Vale, Alfa, creo que esos son los que tenéis munición todavía Afirma, si la localizas, se los lanzo Va, según la información, está cerca de Vesky 10 Ok, 3, no te he copiado nada En Crocs, ¿puedo ir a aterrizar? Si, si, si quieres, si Ok, 3, aterrizar All right, 10, 10 Vale, Alfa de Bravo, tengo la fragata localizada Vale, copiado, actuar, toma tú el mando, yo me dirijo a la base Vale, entiendo que Chunen va a entrar a por la Whisky 10 Sí, afirma Vale, Alfa de Bravo, tengo la fragata localizada Chunen, la tienes localizada Negativo, un momento Esa afirma, esa afirma, la tengo Alfa de Bravo, para aterrizar Portadenes He copiado, 1 a 43 millas del Portadenes Bonito, wait No han enganchado el láser, las bombas Sí, policial RTV, Chunen Entiendo, Chunen, que no ha habido es flash Negativo, enganchado el láser, han explotado en la popa, pero no han alcanzado el objetivo Vale, pues estamos todos en Winchester, vamos a Juan Carlos No, no han enganchado el láser, ya estáis, 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 ya estáis. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Todo es viento en cola. Alfa 1, final, larga. El Juan Carlos está girando. Cuidado, está girando. Bravo 2, entrando. A base. Bravo 2, entrando. Bravo 2, entrando. Bravo 2, entrando. Bravo 3, entrando. y estoy entrando de costado, volando de costado en corta final, semitransición, no sé qué es esto bravo 3 y 4, marcha al 2000 pie, sobre Juan Carlos 3 y 5, en marcha también bravo 2, larga final una cubierta pfff fff 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 ¡Vamos! Juan Carlos se ha puesto otra vez en marcha y está girando Sí, afirma Cuidadito, está muy difícil Vale, copiado ¡Vamos! 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 Alfa 2, girando a su... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Graboto 4, 3, y 1, iniciado! ¡Jun, en. ? ... para que no te quejes, eh! ¡Está loco! El barco está loco. Alfa-2. Corta-Final. Joder, marcha. Debe estar esquivando el ataque de algún submarino o algo así, porque por Dios Uno, que es off Perdón, cuatro Alfa, uno, apuntado Bravo, cuatro, virando a base Vaya veneo, ¿no? Chubin, me tienes que dar un par de No cierran, no cierran 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 ¡Gracias! 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 ...discuida como nos union au corta Bravo 3, liberando cubierta ¡Gracias! 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 Ya estamos todos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!